¡Señor Cano! Fecha número 5 en la sede de Platense se enfrentaban Panas FC y Villa Maipú. ¿Cómo le va señor Cano? Así es, en el último partido de la jornada le cuento, acá están haciendo un ruido terrible en el Estudio 1, una obra acá más o menos como la que tienen allá en Platense, acá los muchachos en el protocolo, ¡cómo salía Panas FC! Con Rodolfo Smith, Otero, Daniel Smith, Lozano, Navarro, Chamorro, Terán, Medina, Sedeño y Jonacier Palomino Larco. Así es, con el número 26 estrenaba Casaca Panas FC, muy linda la camiseta le digo, tres en el fondo, tres en la mitad y un solo delantero. ¿De qué color es la casaca de Panas FC? Y para mí es un gris acero. Ah, si usted lo dice señor Cano, debe ser así porque usted es el experto en colores y sabores. Villa Maipú respondía con Ramírez, Quinteros, Torres, Asís, Gómez de la Cruz, Morales, Ramos, Ortiz, Villalba, Méndez, Blanco, Correa. Y con el 17, Marcelo Aguilar, un plantel bastante extenso, el del conjunto rojo. Acá el dibujito, dos en el fondo, tres en la mitad, dos delanteros. Una victoria muy importante para Villa Maipú para acomodarse en la tabla de posiciones. Todo está muy parejo en la sede de Platense. Así es, así es, ahí todos peleando en la punta. Sí, 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 y ahora sí nos metemos en la materia, señor Cano. Un partido entretenido, con polémicas, con expulsados. Ya lo vamos a estar repasando. Minuto uno, viene el zurdazo. ¡Qué golazo! El taquito de Nargenis de Navarro con Caño incluido. Tremendo el gol que hizo el 10. Un gran gol del 10. Se ponía en ventaja el equipo venezolano sobre el colombiano. Con un golazo, es tremendo. Una poesía de gol, hermoso. Tanto de Argenis Navarro que anda muy bien el 10. A ver, sale jugando acá para las FC, se equivoca. Recupera Chucky, va Villalba. Ya está el adio, el zurdazo. Y qué bien, Jonasier Palomino. Atento el arquero. Bien por Palomino que se vestía de naranja esta vez. Antes siempre vestía de verde. Muy linda casaca también la del arquero, pero me encanta la de los jugadores. Y más combinando con bandalón blanco como están todos. Sí, 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 blanca. Muy bien, muy bien. Todo muy prolijo. Y le digo, lo que no cambió Jonasier es el número. Mantiene el 26. El bochazo larguísimo. La baja bien acá. Despeja blanco. Le queda la pelota a Aguilar. Juega rápido. Recupera nuevamente a Argenis. No va el Chucky. Va. Ya está el zurdazo. Y otra vez. Extraordinaria respuesta. Casi me bajan la GoPro también. Así es. Bien por Palomino después del remate furibundo, furioso del Chucky Villalba. Sí, sí, sí. Un zurdazo con veneno, le digo. Y estuvo ahí, señor Cano, de caerse la cámara. Por suerte no pasó nada. Va el Adio. Va Ramos. Va el 8. Se junta Can. No puede sacar la Medina. Queda el rebote. Villalba. Sigue acá Rodolfo Schmid. Traba y gana. Le quedó al 10. Ya está de fina. Sí, 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 sí. No, 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 no. Gigante Palomino. Otra vez Palomino ahí interviniendo. Tercera intervención ya del arquero. Sí, por poco acá Gómez. El partido era buenísimo, le digo. De ida y vuelta con dos equipos que juegan muy bien a la pelota. Bien el derechazo. Juega acá larguísimo. La baja Otero. Pelea. Recupera el 5. Sí, de final. No te perdone el goleador. Quedó mano a mano y se ponía el 2 a 0. Y la colocó perfectamente el número 5, Carlos Otero. Vamos a ver en la repetición. El arquero queda absolutamente parado. Mire qué bien que define ahí. Sí, sí, sí. Porque es palo y adentro. Nada que hacer. Se ponía el 2 a 0. Y hasta acá, bueno, lo venía manejando bastante bien al encuentro. Panas más allá de que... ¡Ay, ay, ay! Por poco acá. Salva muy bien el arquero. Qué cerca que estuvo. Casi gol en contra. Así es, vienen por el arquero respondiendo. Sí, bien Méndez. Minuto 11. A ver qué nos ha preparado nuestra producción. Viene el tiro de esquina. El centro. Y acá una jugada polémica. Reclamaron una mano. El árbitro dijo Manuelito. Siga, siga. No, dijo Manuel. A ver, vamos a ver. Ahí es muy difícil. Fue difícil en cancha. Algunos decían que sí, otros que no. Vamos a ver si nos ayuda un poco. Hay que también juzgar la intención. Ahí parece que quiere sacar la mano para levantarla y no tocarla. Es muy difícil. Para mí, señor Cano, no es penal. Para mí no es penal. El árbitro tiene que, como usted bien dijo, juzgar la intención en ese momento. Eso es lo que interpretó Manuelito. Sale jugando acá. A ver, Daniel Smith. Pasó nomás. No, sigue la jugada. Bien, Quintero. Pasa por ahí. Le va a sacar el zurdazo. Me parece que era el Chucky Villalba. El zurdazo apenas afuera. Efectivamente, era el Chucky Villalba quien hacía esa jugada individual y definía por poco afuera. Y acá me pone la cámara rápida usted, tremendo. A usted le gusta la cámara rápida. Viene acá, sale jugando. Acá una patada de Daniel Smith. Llega tarde. Ya tenía amarilla. Y Manuel lo expulsa. Deberá cumplir con un partido de suspensión. Así es. La primera amarilla había sido por una protesta de Smith. Sí, justamente me parece que acá la tenemos. Que es una falta que la cobran más adelante. Finalmente se produce el reclamo y bueno, el árbitro, usted sabe que a Manuel no le gusta que le hablen. Que le saca la primera amarilla por protestas. Y bueno, la segunda, a mí me parece que está bien sacada la segunda tarjeta. Sí, la primera quizá un poco exagerada. Porque fue solamente una protesta y bueno, no fue un buen partido de Manuel tampoco. Sí, no tuvo un buen partido el árbitro. Hay que decirlo también. Mira aquel zurdazo de Eladio Ramos por arriba del travesaño. Así es, cerquita avisaba Eladio que después iba a convertir. No me mueva la silla, Mario, por favor. Oiga, usted está como loco, ¿ah? Ya, señor Cano, por favor, concéntrese. Tome agüita, que está muy inquieto usted. Terrible. Va el Chucky, va Villalba, va el 10. Este sabe con la bocha, ya está Aguilar. Sí, 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 sí. No, 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 no. Pegó en la malla lateral. Tuvo el descuento acá, Villamaipú. Vamos a ver qué cerquita que pasa. Pega en la red del costado, efectivamente. Sí, le digo que Aguilar es el técnico del equipo. Sin embargo, bueno, ha jugado un par de partidos. Esta vez lo hizo de entrada. A ver, Oterito, qué bien, Méndez, qué atajadón del arquero. Cómo salió a presionar gigante el 12. Así es, atoró muy bien el arquero que ataja con la casaca alternativa de Fran. Ah, no me diga, del campeón del mundo. Efectivamente. Sí, 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 el que usted decía que se iba en primera ronda fue campeón del mundo. No, 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 para nada, para nada. No le mienta a la gente, basta. Qué terrible usted, señor Cano. Y decía que España iba a ser campeón del mundo usted. Terrible, terrible. Mejor no hablemos del mundial. Viene acá el derechazo. De entrada nomás descontaba Villa Maipú. Lo hizo Gómez. Así es, así también hay un poco de complicidad del arquero, me parece. Vamos a ver ahora en la repetición. Nos llega a poner bien los brazos. Sí, se le escapa, se le escapa a Jonasier Palomino, que ha tenido muy buenas actuaciones. Acá se equivocó, señor Cano. ¿Qué va a hacer? A veces pasa. Va Gómez. El 5. Abre muy bien la cancha. Y con el hombre de menos empezó a tener más aire también Villa Maipú. El zurdazo, la pelota que pegó en el palo. Se paseó por toda la línea. Increíble, un milagro. No lo podía creer Villalba. No lo cante, Mario, porque no fue gol. Tremendo. Vea por dónde va la pelota. Oiga, terrible. Ah, el zurdazo endemoniado del Chucky. Por poco, minuto 8. Pero se empezaba a animar cada vez más. Villa Maipú. A ver, va Eladio. Va Ramos. Va a sacar el derechazo. No, la pisa maga. Sigue el 8. Se juntan. Buenísima la pared. Sigue la jugada. Ya está Eladio. ¡Qué golazo! Tremendo golazo. Aguantó, aguantó. Buscó el espacio. Y después de zurda la clavó en todo el ángulo. Hermosa jugada. Hermoso gol para poner el 2-2. El empate parcial entre colombianos y venezolano. Oiga, qué buena jugada que armaron acá en Eladio y en Chucky. Y una definición, le digo, excelsa del delantero. Recupera acá la pelota. Villa Maipú. Se va en ataque. Ya está. Sí, sí. Aguilar. Salvajón hacia el Palomino. Y por poco. Ay, 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 ay. Por poco se marcaba el tercero. Ya estaba en cancha Terán. Así es. Ya había ingresado el jugador de Panas FC. Y ahí vemos la atajada de Palomino. Sí, sí. Aparte también le costó. Porque perdió un hombre muy importante. Panas. Daniel Smith le da mucho volumen ofensivo. Y también marca. Es un volante completo. Y al quedarse con siete, lo pagó muy caro. ¡Y aquel derechazo! Eladio Ramos. Tremendo el baile incluido. Y se ponía el 3 a 2. Me hace perder el bailecito que le hacía usted el día en el sábado pasado. Y acá le digo, también se le escapa la pelota. Se lamenta. Palomino, esta era más difícil igual. Porque si bien es cierto, no era muy esquinado. Llevaba mucha potencia. Viene acá el tiro libre. Se duerme el Cascarrabias Castro. Seguramente viendo a la casera. De Platense. Y acá me reclamaron una mano, le digo. A ver, vamos a verla. Justo está en la GoPro. No, no, no. Es difícil. No sé si es penal. A ver, acá la vamos a repasar. La mano existe. Pero para mí esto no es penal. Exactamente. Coincido con usted. No hay intención. Claro. No puede cortarse el brazo tampoco. Minuto 21. Va Villalba. Mire cómo estaba quedado. Estaba jugado Panas. ¡FSC! ¡Gol! Claro. Tenían que ir a buscar el empate. Y se ponía el 4 a 2 con la dedicatoria incluida. Y sí, en afán de atacar, de ir a buscar el resultado. Bueno, aparecían los espacios con el hombre de menos y este tipo de contras. Y apareció Correa, le digo. Diego, no Rafael. Ah, su compañero. Claro. Mira acá viene el centro. ¡Ya está salva! Muy bien. Ya estaba en cancha Ramírez. Que es uno de los cambios habituales que hace Villa Maipú, ¿no? Alterna el arquero. Así es parecido como Esportivo Borriti hace en la sede de Banade. Claro. Y tienen dos muy buenos arqueros. Exactamente. Sí, muy buen nivel los dos. Claro. Cosa que no nos pasa a nosotros. Y acá uno de los dos no está. Se siente. Tremendo. Es tremendo. Nadie nos reemplaza. Y acá miren los de Eladio. Bien. Palomino. Atento el arquero. Qué partidazo que jugó el ocho, ¿ah? Sí, sí, sí. Un gran partido del colombiano Eladio Ramos y muy buena tapada de Palomino. Aguantó muy bien. Fue la figura de la cancha. No había tiempo para más. Ganó Villa Maipú 4 a 2 ante Panas FC. Y ahora nos vamos con los protagonistas del partido. No, creo que en el comienzo del partido fue algo muy complicado un poco. Estábamos desesperados peleando, pero bueno. Después en el segundo tiempo los cambios que hicimos nos sirvió y bueno. Pudimos darle vuelta y este es el resultado de nosotros. ¿Crees que el hombre que tuvieron de más tuvo que ver en el resultado? Sí, un poco. Aunque no sé porque los cambios, como te digo, no funcionaron. Y pudimos hacer lo que siempre hacemos nosotros, tocar la pelota. Pero sí un poco el jugador menos que tenían ellos. Bueno, un poco complicado. Empezamos ganando. Nos fuimos dos arriba. Luego perdimos a un jugador, a Daniel, que es una de las piezas fundamentales. Y nada, luego se nos puso un poco cuesta arriba. Logramos mantener el primer tiempo. Pero ya en el segundo fue demasiado el juego de ellos, demasiado bueno. Y nada, nos terminaron superando. Ya sea por ese hombre de más o no, fue una diferencia que se notó. Porque era un jugador muy valioso para nosotros, para el funcionamiento del juego. ¿Crees que estuvo bien la expulsión? ¿Vos cómo la viste? Me pareció un poco extraña. No te puedo decir otra cosa. Porque está en su derecho de reclamar la posición de la pelota en un tiro libre. Que va desde el área del arquero al medio del campo. Y está en su derecho de decir, mira, son cinco metros. No sé, porque en ese momento estaba pendiente del balón. Porque recién se movía. No sé qué fue lo que hizo que provocó la primera amarilla. La segunda, pues sí, creo que es un poco más merecida o discutible. Igual se vieron acciones de juego parecidas, que no fueron amonestadas. Y bueno, pues no sé, son decisiones del árbitro. Y toca seguir jugando y ya está.